Debes dejar que eso se cure. No te preocupes por mí. Pero ten cuidado. ¡Connor! Suerte. Tráelos a casa. Lo haré. Lo estás haciendo muy bien. Necesitamos más como tú. Hop, ponlos a salvo. Eh, chicos, llega el primer punto de inserción. Vale, os dejaremos ahí. Luego Hopper se apostará en la plaza este. Yo llevaré la furgoneta hasta la puerta principal y me encontraré con los de Bonilson. Estamos aquí. Jacobs, serás el francotirador. Trae ese fusil. O no, no vamos a reír, Ina. Sí. Muy buenas a todos. Aquí Caer nos está transmitiendo desde Estados Unidos. Otro capítulo más. De Homefront. Aparcamiento despejado, pero podrías estar más dentro. Solo sois broso. Vienen más. Esperad a ver los fuegos artificiales. En realidad no le deberías dar la posición a nadie, por si acaso. Después de lo que nos hicieron en el episodio anterior. Aunque bueno, estos son de la Residencia. No, estos son de friar. Espero. Hay una cosa que nunca me ha gustado... Bueno, que siempre me ha puesto de los nebios en los shooters. Es tener que esperar al... Al personaje de turno. Y sale corriendo y pega a portazos. Madre mía. Vosotros el sigilo sois igual de... Sois de los míos, eh. No me jodas. Espérate, que siempre en las escaleras siempre hay algo. No, no hay nada. Yo quiero sacar el arma. Me siento indefenso. Por no liarla, ¿no? O sea, me dejan sin armas por no liar esto. Venga. Tema que cubrir desde esta zona, creo. Sí, vale. Bien, perfecto. Entonces no hay problema. Oh, un diario. Vamos a leerlo. Vale, Conor. Dale. Recibido. Espera. Espera. Espera a todos. Kim Jong-un recibe el premio Nobel. Sí, de la paz. El joven presidente norcoreano Kim Jong-un ha recibido el premio Nobel de la paz el pasado viernes por sus esfuerzos para poner fin a la guerra coreana y llevar la paz a la península. Como resultado de más de un año de intensas negociaciones, los gobiernos de las naciones hermanas han logrado firmar un tratado de paz y, al parecer, han empezado a hablar de la unificación bajo lo que se ha descrito como una nación, dos sistemas. Nacido en Corea del Norte y educado en Suiza, Jong-un afirma que ha sido su educación en extranjero y su contacto con el occidente lo que le ha impulsado a ver reconciliadas a estas dos naciones, Corea del Norte y Corea del Sur. Llevan de vida 70 años y, debido a sus esfuerzos, Kim Jong-un ha sido apodado el gran unificador. Elgad, déjame sacar el arma, ¿no? Elgad, déjame sacar el arma, ¿no? Espera, explota. Hostia, fósforo blanco, hostia, es un mortero, ¿o qué? Y la fumameta ha desaparecido, ¿la habéis fijado? ¡Qué bueno! ¡Qué ardan! A ver, están todos muertos. ¡Estoy en ello! ¡Vamos, adelante! ¡Oh, hostia! A mí también. Venga, hasta luego. ¿Me queréis dejar de dar el RPG, puta? Uno menos. Vale. Allí hay un... Y vosotros, que me quede claro qué estáis haciendo. Vale. Otro brazo. Otro menos. Vale. Aquí están los amigos. Oigo los... Lo grito de macho cerca, ¿no? ¿Qué hacemos? Ya es la segunda vez que nos pasa, ¿eh? Y vosotros, tenemos que llegar vivos al... ¿Cómo puede ser tan compuesta después de la explosión? Ya voy. ¿Quiénes están atacando con golfo, por lo que me expliquen? ¡Deprisa, deprisa! ¿Dónde cayó el segundo? Toma jerker. Chicos, ¿podrís a irme? Digo... A tomar por culo. ¡Uf! ¿Va todo bien? No, no va todo bien. ¿Quién alguien diga algo, por favor? ¡No, no va todo bien! ¡Lo siento, lo siento mucho! ¡Wow! Salió volando. ¡Venga! ¡Se atascó! ¡Fue un accidente! ¡Casi nos mata por accidente! ¡La calidad del pobre chico! ¡La calidad del pobre chico, tío! ¡Pobre Hulk! La calidad del pobre chico. ¡Encima como es coreano, peor para él! ¡Aire por la nariz! O por lo menos me parece, por lo que he visto. ¡Por lo tanto, unos segundos en arder, suficientes para... ¡Mierda, Connor! ¡Esto va mal! ¡La única de la gente que están viendo es de los nuestros! ¡Es imposible! ¡Tierra el pico! ¡Fallar no es una opción! ¿Estáis con nosotros? ¡Sí! El helicóptero también está con nosotros. ¡Uf! ¡Mierda, helicóptero de comb... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a algo! ¡Vamos a algo! ¡Aaaaaaah! ¡Toma por culo! Que la operación iba a ser facilita, ¿no? ¡A la mierda! ¡Esta es la de Goliath, no? Sí, pero ya tenemos a nuestro Goliath a mano. Y con dos de esto tenemos que recuperar la ciudad. ¡A la mierda! 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 ¡Joder! ¡Mi Nemesis se la ganas en este juego, eh! ¡Bum! ¡Vamos a ver si no hay más objetivos por lo que veo! ¡No! Pero ahora no tienen fuerza para esto Si Hopper está controlando esto por el control se estará forrando a punto Se va a sacar la MOA al tomar por culo Vale Juego Se retiran, seguid adelante Dos, tres, vamos frente al almacén No vale desaparecer eh A ver si me mata el último que se ha quedado A ver si están huyendo o están disparando Mira me jodas Y me lo quitan Ya que ya que ya que ya Juego 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 Perfecto ¿Me recuerda esto a la misión de MOA 2 en el Bunketown? Me parece muy similar Juego A ver Ya tengo que ir a un... A un ki muy cerca Tío pa'l tiempo Juego No tío ¿Qué ha pasado? Esta gente es demasiado pro eh Yo no digo nada Yo tengo trofeo que pierdo Me caben Que si, que si A ver Me tengo apuntado eh A la mierda Me han matado por vacilón Ala Venga Sigue todo de nada Como tiene misiles un pilito Por lo que veo Te pongas en medio Te unto Pinto Casi lo hago De segunda Madre mía Juego Ahí Pues enfoca y listo ¡Ay! ¿Dónde? Ese que me he cargado supongo ¿No? ¡No! Han matado al punto... A punto de completar el este Bueno, a recuperarse Está aquí ¡Mantén el aparcamiento hasta que volvamos! ¡Recibidos! ¡No os decepcionaré! ¡Cállate y haz tu trabajo! Conor Te pierdes las formas eh ¿Dónde estás? ¡Me queréis dejar pasar! ¿Puedo? ¿Ya me dejáis? Esta zona está muy mal monta eh Yo no quería decir nada Pero está muy... Este tipo de cosas no es la primera vez que me pasa Que hasta que no pasa los dos no me dejan avanzar ¡Uy! Muchos Vale, otro... Hay otro bebo periódico La Nueva Corea Lejos de ser una democracia En los canales de televisión norteamericanos Se han visto oleadas de anuncios del gobierno coreano promocionando el turismo En ellas se ven ciudades futuristas y cosmopolitas y hasta puestas a una idílica vida agrícola Y con el texto, la pura expresión de la antigua cultura coleana Cárteles, pósteres y anuncios en el autobús presentan ambientes de misterio, romance y relajación Por nombrar algunos de los demás populares Sin embargo, según los informes de los estudiantes y académicos del país Los anuncios no muestran toda la verdad Parece ser que los profesores y alumnos críticos con el nuevo régimen han recibido cartas amenazantes Han sido atacados por manifestantes y, en ocasiones, han visto como destrozaban sus pertenencias Aunque el gobierno ha condenado estos actos, no ha hecho nada para proteger a estas personas El gobierno de Jong Un insiste en que no se han producido violaciones sistemáticas de los derechos civiles Claramente, es obra de unos cuantos extremistas Corea del Sur, antaño un brillante ejemplo de la democracia moderna de la Asia oriental Se ve ahora absorbida por la ideología radical y el ferviente nacionalismo de su hermana del norte Tras tomar el país de forma aparentemente pacífica Kim Jong Un ha aplastado a toda la oposición con su nuevo partido Chosun Este partido cuenta con la mayoría del 81% en el Senado Joder Pfff Que basto En el Senado coreano Y está compuesto por importantes estadísticas de las estadistas, perdón, de las dos Coreas Los miembros de la oposición en el Senado han informado de sucesos similares a los ocurridos entre los académicos y estudiantes Por ejemplo, se produjo un incidente destacable cuando una turba ha tocado un vehículo senatorial mientras se atravesaba una zona pobre El gobierno ha enviado un comunicado pidiendo a todos los políticos coreanos que tomen medidas apropiadas para protegerse No tendría que haber sido así Escucha, hay que marcar esos camiones Qué majo ¿Lista? Sí ¿Qué haces? Ah, vale El nos Pero no tiene la puerta de golpe Acaba de pasar por aquí un helicóptero En unos segundos estará sobre vosotros Por radio dicen que vienen más Así que aquí es donde almacenan el combustible A la mierda, para que sopesa Boom Atrás No, gran... Iros a la mierda con las granaditas, coño Uff Ya, buena Es una mamorao Pasado Vale Eh, Hope, vas con ellos, ¿no? Hopper, perdón A ver, ¿dónde estás? Ya no estás ¿Está faltando? No spawnéis en mi cara, cabrones No spawnéis en mi cara Que esto ya... Esto ya huele, tío Bueno Igual Ay, 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 ay A ver Me toca la narices Esto a la boca No, ha cubierto Vale, bien, bien Yay Subo Cuidado con esos barriles No querrás volar todo esto Con nosotros dentro ¿Puedo? A ver, no puedes decirme Que tengan cuidado con las expresiones Y les voy a decir Porque no tengo un RPG Uy, yo no lo siento Nada Uff Ok, deja de venir Uff Está bien Con... Está bien, te has hecho daño Hasta la boca Hasta la boca Chicos, se aproximan un montón de refuerzos del EPC ¡Hola! Sin cargarte Goliat Porque Goliat, por lo que veo, es el alma del equipo Que mucho piloto y mucha polla, pero... Sin ir a Goliat no somos nadie Te estoy viendo la cabecita Asómate Bueno ¿Qué ha pasado ahí? ¿Me ha enchufado alguien? No, da igual, vámonos ¿O no? No, tenemos que seguir por huevos No te has muerto con el escopetazo en la boca Y ya está ¿Perdón? ¡Econor! ¿Se supone que tú cubrirás esta zona? A veces suena la escopeta, pero a veces suena como un... Fija, lo silenciado Uy, pa A mí también, qué casualidad Es algo que pica una bala No creo que vamos mucho más Dadlo, muere en el intento A menos que sea para algo útil No molestes Hopper, está tratando muy mal a Hopper, eh Conor, a Hopper Yo no te quería decir nada, pero... Relaja un poco al chaval, eh Relaja un poco Relaja nada por ahí A la mierda Uy, por la espalda Por la espalda solo estaba Conor, eh Yo aviso Oye tío Está bien, ¿no? Hala, hasta luego Venga Conor, te sigo ¿A dónde vamos? Afuera no, ¿no? Uy, me he equivocado de sitio Perdón, eh Disculpen Estamos en la rampa trasera Listo Tienes una mania muy fea A pegar a las puertas, eh Tienes una mania muy fea, eh ¿Qué esperas? ¿Un milagro? El viaje está al otro lado de esta puerta Crearemos una distracción Tienes que marcar uno de los camiones antes de que se vaya No podemos cagarla Joder, que no espérate Vamos, vamos Mierda, Connor, los camiones están en movimiento Es que nada puede ser fácil Mueve el culo, Jacobs Date prisa, podrás abrirte camino por la derecha Ya voy, ya voy No pares por nada El segundo camión se ha ido Pero bueno Me largo Date prisa, si no marcamos el camión la misión se irá a la mierda Pero que estoy haciendo lo todo rápido que puedo, coña Hijo de ¡Que estoy yendo! ¡Hijo de puta! Ya está Nada flato Coño Vale ¿Y yo qué hago de mientras? Aquí Estoy super expuesto Pero que no ves que desde aquí no puedo Nada que tengo que entrar Por aquí Hala, ya está Ni se lo había dado, muchos ruidos están haciendo esos dos ¡Ay! Un segundito Las células del aparcamiento les están dando una buena ¿Cuál es el plan de huida? ¿Cuál es el plan de huida? Estamos volviendo a través del almacén ¡Aguantad hasta que lleguemos! ¿Tenemos un plan de huida? Sí Disparar y correr Ese me gusta ¡Vamos! Ese me gusta Venga Un objetivo Otra vez Hay que darse prisa Coño, que yo pensaba que era friendly Ostias No sé por qué No sé por qué proceso mental he dicho Está delante mí y seguro que es friendly Uff Ahí tienes, una por si acaso ¡Oye! ¡Pero bueno! ¿Pero qué pasa aquí hoy? ¿Qué os pasa con las explosiones? A ver ¡Tú dispara mil balas que me nadará! ¡No! 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 Mira la mierda Ya está Así me evito explosiones Ya está ¡Tú también! Está bien hombre Ya está bien con las explosiones ¡Titas! Nada, hasta luego Tirate en medio ¡Corre, corre, corre, corre! Y nos pega Hace un strike Ah, eso por lo menos le alivié el dolor Uh, qué puntería Bueno Me callo Vale, por aquí nada Conor Bueno, pues yo te sigo por donde es Ah, vale Ah, vale En vez de huir Venga, ala, hasta luego Es que me quemo yo solo, que soy retrasado Conor Eres muy lento, eh Aquí no podemos morir de asco Venga, tira Por aquí Escalera es de emergencia Abajo Vamos, vamos Abajo no habrá nada, ¿no? Vale Subid Venga 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 A la azotea Casualidad Retiramos ¿Oís eso? Ya casi estamos, aguantad un poco Vale, abrid la puerta y hablamos Jomber Prepárate Ya casi hemos salido Recibido Estoy listo Una... Iba a poner like pero no me ha dado tiempo Despacito y con mucha... Y con buena letra Gracias y con mucha letra también Yo soy muy frangoteador Pero tenemos a un santo goliath Ahí, ahí, eso es lo que quería oír ¡Pum! ¡Fuera del tejado! ¡Tendrás que saltar! A la... Aparcado Y aparcado otra vez Acelera No, capica de jodas, no ¡Hijos de puta! Que soy vuestra pa... Que soy... Que soy vuestro... Que soy de los vuestros ¡Ita coño! Sube al camión ¡Ven todos! ¡Salgamos de aquí! La gente ha... Me parece que se han quedado ahí El tipo el que se ha quedado ahí, eh ¡Nos están siguiendo! ¡Maldita sea! Usa goliath para acabar con todo el... No es mi primer rodeo ya Otro Y otro Dale, 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 voy Vamos a sacar el de este ¡Gracias! Ahí ¡Brum! Que no vengas de aquí, que no vengas de aquí Ya está Uff Tenemos los camiones, es lo que importa Recojamos a Hopper y a casa Y ya está Au Oferta llameante Foto 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 Perdón, que es un tema serio Me gustaría conocer al tipo de la voz de la libertad Me molaría Que ganas de decirle a Boone que lo logramos Yo necesito una ducha Uff, ¿te acompaño? Mierda ¡Rápido! No me jodas ¡Oh, Dios mío! ¡Joder! ¡Bone! Mierda ¡Socorro! ¡No! ¡Joder! ¿Socorro que es? Y ya estaba... Estaba colgado hace un montón ¡No! Los han matado ¿Y los niños? Sus cabrones Toma tu insignia, viejo amigo No puedo hacer que hayan hecho esto Vaya mierda el sistema de camuflaje Hay que salir de Monrose Vamos a dejarlo aquí sin más ¿Qué que hacemos? Tenemos que irnos ahora Rihanna Rihanna, tenemos que irnos El doblaje es increíble Me encanta Igual lo pega con lo demás Pero... ¡Y ya está! Ni se sacan las lágrimas y nada En fin chicos, lo dejamos por aquí Tras ver La muerte de todo el campamento Espero que os haya gustado Like favorito si es así Y recordad que en la descripción Tenéis para votar por estos favoritos El domingo de streaming Así que nada Hasta luego